Juli now, nuevamente, oh no Te vi llegar, sentí tu amor, y contigo se ha ido el dolor Solo eres tú y para siempre Talento Nacional este domingo de noticias al Globovisión Espectáculos porque ahora llega nuestro estudio Juli y Now, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al Globovisión, estábamos viendo las redes sociales, tenía un año sin verlas Y han crecido bastante, ¿cómo están? Bueno, súper contentas, felices Porque ayer tuvimos un concierto, fue una noche inolvidable, llena de risas, de alegría, de felicidad Y fue un día muy bonito Mira, yo quiero que me cuenten porque en esta oportunidad vienen a Globovisión con buenas nuevas Ya nos hablaban un poco del concierto que tuvieron este sábado Pero también están de estreno con buena música Primero, ¿qué tal ese concierto? Además fue de Sol Out Bueno, increíble, yo un día antes yo estaba como que qué impresionada porque estábamos dos días antes, sí Porque estábamos solados y yo qué no, o sea lo veo y no lo creo, lo veo y no lo creo No fue increíble, como dijo Nao, todo estuvo muy organizado, increíble, la verdad me encantó Que además también están acá y podemos ver en nuestra pantalla grande parte lo que es un nuevo tema promocional Háblennos más de esta canción Bueno, Te Vi la escribió Eidans y la produjo Eidans Fue grabada en locaciones de Caracas Y la canción trata del amor, del amor que tienes hacia tu pareja, hacia tu mamá, hacia cualquier familiar o pareja que tengas Ay, ¿ustedes ya se enamoraron? No sé, pregunto ¿Y qué tal? ¿Qué le han dicho a sus fanáticos sobre este tema que además cuenta una bonita historia de amor? Bueno, nos dicen que les encantó, mis compañeros de clase, mis amigas que siempre nos apoyan También aparte de este tema, tenemos siete canciones más que pertenecen a nuestro nuevo disco llamado Generación de Relevo Esta como pueden ver ya tiene videoclip y tenemos otra que también ya tiene videoclip que es High ¿Qué tal este tema de High? Increíble, a mí me encanta, pero si habláramos de mis favoritas diría otra, no esa ¿Y cuál es la tuya? La Mi Estevi, esa Esta misma, High, si hablamos de lo que compone este disco Generación de Relevo, ¿por qué primero lleva ese nombre? Bueno, porque somos una nueva generación, nos estamos preparando bastante para seguir avanzando con lo que estamos haciendo Y poder seguir brindándole una calidad a la gente bastante buena Bueno, y en esta preparación, ¿qué le quieren dejar a su público? ¿Qué le quieren mostrar también? Bueno, primeramente que los sueños sí se cumplen porque nuestro mayor sueño era sacar un disco Con ocho canciones, o sea, algo increíble Y lo logramos Y también el concierto, o sea, algo inalcanzable Porque el concierto es tan largo Decimos que cuando llegara, y ya llegó el concierto, llegó el disco Entonces, es decir que los sueños sí se cumplen, pero con disciplina Con trabajar duro en lo que quieren o en lo que sueñan Y si hablamos de este disco, Generación de Relevo, ¿qué significa para ustedes? Bueno, para nosotras significa Como felicidad, ¿sabes? Porque todas esas canciones tienen ritmos diferentes O sea, como que reggaetón, trap, merengue Así como mezcladito, ¿sabes? Entonces, como que amor, felicidad, trap, me encanta También lloramos con el disco Pero, ¿cuál es, si podemos elegir entre todos los ritmos, los géneros musicales ¿Cuál es el favorito de cada una de ustedes? Pues a mí me gusta Desafío, que es un trap No específicamente me gusta el trap, pero siento que esa canción es increíble Porque normalmente a mí me gusta el urbano Ok Bueno, a mí me gusta David, David, es mi caso favorita Y no es porque me encanta el merengue Pero no sé, tiene como algo que me encanta Como una chispita que no sé, me encanta Y cuando se tienen que elegir ¿Qué toque quiero ponerle cada uno en los temas y en los videoclips que graban? Bueno, nosotras también ayudamos que sea en la letra En algunas ideas del video O de la canción, o de la producción Siempre no damos un consejo así, un tip inmenso Pero ayudamos como que, y se cambia esta letra por esta parte Y así, pues, todos como que ven, pues está bien, está bien Bueno, sí cambiamos Claro, y así también ustedes van aprendiendo Y van creando sus ideas Y vean que van creciendo Chicas, y también queríamos comentar más detalles Porque además de la música Estamos en temporada vacacional ¿Qué tal le fue en clases? Bueno, a mí me fue muy bien Yo tuve un año increíble Bueno, la mitad Tuve un año muy bonito Bueno, en realidad yo no soy mucho de que, como a Nao Que le encanta el colegio porque hay chismes A mí lo único que me gusta del colegio es que hay chismes Y que la paso bien con mis compañeros y no me aburro en la casa Es que uno estudia y uno aprende cosas más en el colegio Y también el chismo, o sea, entonces es como parte y parte Pero ¿cómo hacen por equilibrar? Los chismes con los estudios y además con la música, ¿no? Es fácil No, bueno, en las mañanas siempre es el colegio, las tareas, ese tipo de cosas Las tareas son como... Clases de canto Clases de canto Los eventos en la semana Clases de baile, entrevistas, show o cualquier tipo de pauta Y los chismes son en el recreo Eso es lo más divertido de todo Y ya que, bueno, que sus amigos las han visto crecer en la música ¿Todavía se sorprenden cuando ven este tipo de materiales audiovisuales? ¿O ya? ¿Ya se acostumbraron? Bueno, mis compañeros más jóvenes Porque es como que, que, esa eres tú, esa es mi compañera de clases Y a veces dije, ah, no, sí, esa sí es mi compañera de clases Entonces es como, ese impacto como que te apoyan Están contigo todo el tiempo en un videoclip O sea, que te apoyen, ay, me encanta este video O el disco me encantó Siempre mis compañeras me apoyan Hemos cantado varias veces en el colegio Como tres, cuatro Tres, como tres, cuatro veces Y ha sido una experiencia muy bonita Es como que uno se va acostumbrando Porque la primera vez fue hace como dos años Estábamos comenzando prácticamente Nosotras estábamos cantando Y yo decía, ay, qué pena, las piernas me trae a un lado Y yo, ayuda Y en el último show que hicimos Que no fue en el colegio Pero representamos al colegio Yo estaba como que, no importa el que le guste Ok Y al que no también Y al que no también Listo Eso es lo importante Y también, ¿a qué grado pasaron? Yo pasé a primer año Ay Yo pasé a sexto Espero que me vaya muy bien ¿Cómo se preparan? ¿Qué desean esta nueva temporada escolar? Bueno, yo estoy nerviosa Nerviosa porque es un mundo totalmente diferente a primaria Cambias de chemis Son horas diferentes Más telas diferentes Más telas diferentes Es hasta la una, las clases Pero vamos a llevarla bien Con bachilleros Ahí vamos, ahí vamos Eso es lo importante Y tener esa buena actitud Que a ustedes tanto les caracteriza Ahora bien Sacaron Este disco Ya han pensado En lo que quieren hacer Próximamente Invitar Quizás a otro artista Juvenil ¿Qué quieren hacer, Juli Nau? Eh, bueno Todavía ahorita En este momento No tenemos Como que Algo así específico Pero se vienen Unas cositas Para ahí Esas Hay cositas Como qué Como sorpresas Como sorpresas Pero les gustaría Estar O cantar Con otra persona Acá de Venezuela Claro Algo muy bonito Acá de Venezuela Yo quería hacer Varios fits Ok Pero como que yo dije Yo creo que estaría mejor acá Sí Entonces como que Mi cerebro Se puso a pensar Y yo como que Pensé más en En internacional Ok Me encantaría Me encantaría Colaborar con Karol Y es como un sueño Así como que Me quedo pensando Y yo Nau ¿Te imaginas? Entonces me encanta Todo puede pasar Pero ustedes también Las pueden ver por allí A través de las redes sociales A Juli se la pasa Haciendo TikTok Yo veo Le hace bromas A mi primo A la mamá Ay no Y yo creo que Juli esto Juli los otros ¿Y cómo hace? ¿Cómo se tienen tantas ideas Para crear esos TikToks? Bueno Ella no es la de las ideas Ah no Aparte de Ella aporta Pero ella no es la de las ideas ¿Quién es la de las ideas? Mi tío es manager Imagínate El que está detrás de cámara De los videos Es el tío más tremendo No le gusta salir en cámara Qué aburrido Pero le ha ido muy bien En las redes sociales Sí Sí La gente nos apoya muchísimo Le gusta Nuestra carrera Nuestra carrera Es lo que hemos llevado Desde el proyecto Lo que tenemos Desde estos cuatro años Chicas ¿Y qué le dicen A todos esos niños Y niñas Que las ven a través De las pantallas De Glovision Que quieren cumplir Esos sueños En su caso Por ahora Tienen el disco Ya presentaron el concierto ¿Qué le dicen De esos sueños Que sí se pueden lograr? Bueno Que lo que quieran soñar O lo que quieren Que no dejen que nadie Que destruya su sueño O lo que quieren luchar Siempre luchen Por lo que quieren Y tengan mucha disciplina En todo lo que quieran Que sean humildes Que le hagan casa A sus papás Y que estudien Porque si no No son nada No son como Yuli Y me he estudiado Y me he estudiado Tanto a Nao Que yo sabía Que te iba a responder Esa pregunta Comenzaron con la palabra Bueno ¿Y qué pasó? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que te están Haciendo bullying No Claro que no Ay, claro que no No, tranquila Porque ella me cumplimentó Así que yo Exacto Yo sé muchas cosas de ella Ay, Dios mío Ella conmigo No se puede pelear Quierenla mucho, Yuli Porque ella me da miedo Chicas, gracias por acompañarnos Este ratico En Noticias Globo Visión Espectáculos Antes de despedirnos Por favor Nos pueden regalar un poquito De la canción Tevi Sí, claro De ti estoy enamorada Y me tienes ilusionada Tú me tienes loca Y poco a poco Te has vuelto parte de mí Gracias Un aplauso Por favor Sus redes sociales E inviten a todo nuestro público De Globovisión A que la siguen Y por supuesto A que escuchen todo el disco Que escuchen este tema Y todo lo que traen Que escuchen Ok Que escuchen el nuevo disco Llamado Generación de Relevo En su aplicación favorita Ya está en la calle Ya está disponible O sea Tienes que ir Escucharlo También puedes Ver los dos videos Del disco Llamados Te Vi Y Hi Las ocho canciones Están buenísimas Así que te va a encantar Les puedes seguir Como arroba Yuli Y como arroba Soinao Y en mi cuenta personal Como juliflow.be Gracias chicas Por acompañarnos Acá en Noticias Globo Visión Espectáculos Mucho éxito a ustedes Y mucho éxito En este nuevo año escolar Con esto marcamos Una pausa comercial Y ya venimos con más Y poco a poco Te has vuelto Parte de mí De ti estoy Enamorada Y me tienes Ilusionada Tú me tienes loca Y ahora soy otra Y eso te lo debo a ti Y eso te lo debo a ti Marcando la diferencia musical El nudo promesa Yo leo debo a ti